Digo esto para agradecer por todas las muestras de solidaridad, por todas las felicitaciones y voy a estar con mi familia. A partir de mi regreso a la Ciudad de México, me quedo en retiro familiar para estar con mi familia, que también me da mucho aliento. No podría yo salir adelante, enfrentar problemas afuera, si adentro no tengo apoyo familiar, no tengo respaldo familiar. Entonces, son mis dos grandes pasiones, el pueblo y mi familia. Y agrego una más que tiene que ver con Sonora, el béisbol. Vamos a estar mañana en ese retiro, agradecerle mucho a la gente, estamos bien y de buenas. Además, estamos saliendo de una situación muy difícil, dolorosa por la pandemia. También me abrazo fraterno, permanente a todos los familiares de quienes han perdido la vida por el COVID, no los vamos a olvidar nunca. Y vamos a seguir defendiendo a todos y nos vamos a seguir sintiendo cada vez más felices por llevar a la práctica ese principio filosófico universal, que es la esencia del humanismo. El amor al prójimo. Y con esto termino. Y muchas gracias. Gracias. Gracias.